En 1911 les voy a explicar Muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió un don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Y esta canción se la dedico A todos los Pérez Especialmente a mi madre Sara Ramírez Pérez Que en paz descanse Fue don domingo de luna Fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Isidro Pérez Isidro Pérez Y a los primeros balazos Gabino Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubieran hablado derecho Otro gallo Otro gallo les cantarás Mariano Pérez decía Te jala ya por la paz Pues así nos convendría Sea por Dios no digo más Isidro Pérez Isidro calló pa'l sur Pa'l norte calló Jesús Mariano para el oriente Como pintando una cruz Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los Pérez Que aquí termino su vida Sonido por quien pondría Sonido por quien pondría Un